El conflicto entre Rusia y Ucrania ha planteado varios interrogantes de cara a la guerra del futuro, y uno de ellos tiene que ver con la postal que entregó respecto de un gran número de avanzados tanques rusos que fueron destruidos por las fuerzas ucranianas. Lanzamisiles portátiles, drones o armas de gran movilidad y bajo costo, demostraron sus capacidades de penetrar las defensas y acabar con las grandes inversiones en pesados carros de combate. No obstante, hay un país que no solo confirmó que seguirá apostando por estos blindados que supieron dominar la lucha terrestre, sino que además ha presentado el tanque que pretende ser el más avanzado del mundo. Hablamos del Panta KF-51 alemán. Modernos sistemas, una completa defensa contra variadas amenazas y un poder sin igual, son los pilares de este nuevo desarrollo que promete llegar para revolucionar el futuro de la guerra. Por eso, en este video de Militarmente nos dedicaremos a conocer su historia y características, para descubrir si nos encontramos junto al blindado más letal del planeta o solo será un desperdicio de recursos. Para comenzar nuestro recorrido debemos entender que, tal como mencionábamos, los tanques han sido los reyes de los campos de batalla prácticamente desde su creación, pero sin duda se han convertido en una de las víctimas de los avances tecnológicos. Misiles Javelin lanzados desde el hombro de un soldado o drones kamikaze han demostrado ser efectivos para destruir estos gigantes blindados, invirtiendo apenas una fracción del dinero necesario para construirlos. Por esta razón, para algunos expertos, los más de mil tanques rusos perdidos en la invasión a Ucrania son la prueba de que los carros de combate tienen los días contados. Incluso los marines de los Estados Unidos, una de las organizaciones militares más avanzadas y eficientes del mundo, lo habían previsto antes de este conflicto europeo. Ese cuerpo comenzó a deshacerse de sus tanques en el año 2021, siguiendo una nueva doctrina en respuesta a esta asimetría entre el coste de los carros de combate y el de armas baratas. Sin embargo, aún existen quienes no creen en el final de una era marcada por los poderosos vehículos blindados, y lejos de prescindir de ellos, trabajan para crear armamento cada vez más moderno y letal. Un claro ejemplo lo da la compañía alemana Rheinmetall, que luego de haber acompañado las modernizaciones del Leopard 2 para mantenerlo vigente desde su entrada en servicio a finales de la década de los 70, tomó ese carro de combate como base para su más reciente y prometedora creación, el Panta KF-51. Aún mantendrá el casco, la planta motriz diésel de casi 1.500 caballos de fuerza y parte del tren de rodaje de su antecesor, pero el nuevo tanque está pensado para dar un gran salto en tecnología, destreza y poder de fuego. La empresa comenzó el desarrollo de los principales subsistemas relacionados con el Panta en 2016 y avanzó con el diseño para aumentar la letalidad, movilidad, capacidad de reconocimiento, supervivencia y conexión en red. Sin duda su presentación fue uno de los platos fuertes de la feria Eurosatori, el principal acontecimiento armamentístico de Europa que se llevó a cabo en junio de este año en París. Allí los directivos de Rheinmetall explicaron que el carro de combate fue diseñado como una iniciativa propia pensando en el mercado, y no como candidato al proyecto Main Ground Combat System, o MGCS, que nació hace una década para crear un tanque principal franco-alemán y sustituir tanto al Leopard como al Leclerc. Esto hace un poco más incierto su futuro inmediato, pero si cumple sus promesas sobre las capacidades que brindará cuando esté terminado a partir de 2026, no tendrá problemas en encontrar ejércitos dispuestos a integrarlo a sus filas. Ahora bien, teniendo en cuenta todo esto, es momento de analizar las características que harían al Panta KF-51 una pieza de armamento letal y única en su tipo, y todo apunta a su enorme poder de fuego. Este tanque será el primero en utilizar el nuevo cañón RH-130L51 de 130mm, que Rheinmetall presentó formalmente en 2016 como respuesta al arma principal del T-14 Armata ruso. El cañón 2A82-1M blindado fabricado por el Kremlin cuenta con un calibre de 125mm y tiene una potencia 17% superior a la del RH-120L55, presente en tanques como el Leopard 2 o el M1 Abrams de Estados Unidos. No obstante, la nueva arma del Panta permitirá lograr un rango de destrucción un 50% mayor que el de los cañones de 120mm utilizados por alemanes y estadounidenses. Además, los desarrolladores aseguran que tendrá una cadencia de fuego inigualable, gracias al rendimiento de su cargador automático capaz de alojar 20 proyectiles de energía cinética, munición de fragmentación programable o de entrenamiento. Por otra parte, más allá de que se convertirá en el primer carro de combate con un cañón de 130mm, el poder del Panta no se termina allí. Es que su potente arma principal se complementará con una ametralladora coaxial de 12,7mm en el lugar de las de menor calibre presentes en la mayoría de los principales tanques de la actualidad. Asimismo, en la parte trasera de la torreta se encuentra un nuevo módulo de ametralladora Natter de 7,62mm, controlada de forma remota. Como si fuera poco, la torreta también presenta la innovadora posibilidad de integrar la munición merodeadora Giro 120, es decir, drones suicidas que utilizan su propio chasis, una carga explosiva y su energía cinética como arma. La tecnología de automatización y control a distancia del armamento del nuevo tanque permiten que desde Rheinmetall dejen la puerta abierta a la posibilidad futura de contar con una torreta operada totalmente de forma remota y la integración de inteligencia artificial como soporte para la toma de decisiones. Esto marca el aspecto más moderno del nuevo blindado, que para reforzar esa línea toma su diseño bajo arquitectura NGVA, lo que se traduce como la posibilidad de integrarse junto a múltiples subsistemas electrónicos de vehículos militares de la OTAN. De esa forma tendría acceso a una red de información digitalizada que permite tener absoluta conciencia del terreno a su alrededor y un gran beneficio a la hora de atacar cualquier amenaza. La operatividad de todas estas novedosas características del Panta estará en manos de una tripulación que puede variar. Esto se debe a que solo se necesita de tres soldados para salir al combate, un comandante y un artillero que se ubican en la torreta y el piloto que viaja en la parte delantera del casco. Sin embargo, junto al conductor también puede ubicarse un operador de drones, ya que estos no solo pueden utilizarse para atacar, sino también para tareas de reconocimiento de las zonas más allá de la visión del blindado. Por último, resta conocer cómo está preparado el nuevo tanque alemán para la supervivencia en el campo de batalla, un aspecto nada menor teniendo en cuenta la suerte que han corrido este tipo de vehículos en escenarios como Ucrania. Los desarrolladores del Panta han trabajado para incorporar un sistema integrado que incorpore tecnologías de protección activa, reactiva y pasiva, sin comprometer el peso y así mantener una alta movilidad y rendimiento. Si bien no se han dado grandes detalles al respecto, cada una de las capas suma al objetivo principal. Comenzando con la armadura que conforma la protección pasiva, también se incluye un blindaje reactivo capaz de reaccionar al ataque de proyectiles perforantes y aumentar los niveles de blindaje en determinadas zonas. Finalmente, la protección activa tiene que ver con sistemas desarrollados para derribar amenazas como misiles antitanque. A esto debe sumarse el refuerzo de la protección sobre la parte superior del tanque, habitualmente menos protegida. También un sistema de camuflaje y granadas de humo para ocultarse en el campo. De todas maneras, llegando al final, debemos asegurar que si bien la supervivencia es importante para sus creadores, la primera opción de este tanque futurista siempre será destruir a su enemigo antes de que pueda siquiera acercarse. Ahora sí llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.